Pues muy bien, queremos hablar con usted. Usted es uno de los hombres que más sabe y conoce cuál es la situación interna en cuanto a seguridad de Venezuela. Y usted aquí en La Hora, la verdad, nos ha comentado cómo es que las FARC y el ELN se han copado algunos espacios del vecino país y pues obviamente lo han hecho para poder tener a sus anchas toda la posibilidad de narcotraficar. De hecho, se dice que el narcoterrorista alias El Paisa sacaba semanalmente cuando menos 500 kilos de coca. Vía Venezuela, tanto a Europa como para los Estados Unidos. Pero queremos hablarle de cuál es la situación, qué es lo que usted sabe sobre cuál es la situación de las FARC hoy en Venezuela. Primero se dijo que fue dado de baja alias Jesús Santrich. Nos ha mostrado una fotografía que como puede que diga mucho, puede que no diga nada. No hay más que eso y nos aterra que en esta época de la información no haya más registro fotográfico del sujeto. Pero luego se ha dicho que fue dado de baja este fin de semana el otro terrorista alias El Paisa. El más sanguinario criminal de las FARC, lo que llamaban el jefe militar. Pero nosotros nos preguntamos si pudo llegar a ser cierto esto o no. Porque hasta donde entendíamos, el narcorrégimen de Nicolás Maduro de cierta manera los protequía y les permitió estar en Venezuela. ¿Qué tiene para contarnos? Bueno, mira, yo en ese sentido, yo diría tres cosas. La primera de ellas es que se habla del fallecimiento de una persona, de un homicidio o algo, un evento de ese tipo, cuando tienes un cadáver. Hasta ahora, ni en el caso de Santrich, ni en el caso del señor alias El Paisa, pues se tiene una información científica, forense, que verifique, que constate que realmente eran o son estos individuos los que perdieron la vida. Eso hay que ser responsable y yo como investigador criminal digo, bueno, si ha sido muerto, yo quiero verle el protocolo de autopsia, que necesita información, ADN, etc., etc., para estar seguro de que eso es así. Por otro lado, en caso tal que esto sea cierto, una vez más ratifica la presencia de la guerrilla en Venezuela, cómo opera a lo largo y ancho del territorio venezolano, que se sabe, se ha dicho hasta al cansancio, pues que tienen presencia por lo menos en 12 estados de Venezuela. Y que además de esto, la Fuerza Armada venezolana no tiene, está incapacitada para lidiar con estas infraestructuras de la guerrilla. A mí, pues, en muchos casos, sencillamente por órdenes ya de Miraflores, ellos pueden hacer lo que le dé total y absolutamente la gana, ¿no? Por otro lado, si esto es así, si esto llegara a ser cierto, yo diría que, bueno, en Venezuela nadie estaba a salvo, porque, como tú mismo acabas de señalar, era el jefe militar, ¿verdad?, de la guerrilla, perteneciente a, bueno, viene de la época de Pablo Escobar haciendo daño a la humanidad. O sea, se salvó de muchísimas operaciones, o sea, que no es un tipo fácil de capturar, no es un tipo fácil de neutralizar, ¿no? Y, sin embargo, según estas informaciones, falleció. Si eso le sucede a este individuo, ah, y a mí, pues, que obviamente ese señor está protegido por el régimen venezolano. Si todas estas circunstancias están dadas y, sin embargo, lo asesina, bueno, en Venezuela no está a salvo nadie, nadie, ¿ok?, porque no puede ser, ¿no? Por otro lado, mira, este, yo digo que ojalá que el mundo entendiera la dimensión de lo delicado que significa este fortalecimiento que ha tenido la guerrilla en el espacio venezolano, porque el fortalecimiento no solamente es económico, sino también de entrenamiento, fortalecimiento con armas, tienen la posibilidad de estar relajados, porque saben que no los está buscando absolutamente nadie dentro del territorio venezolano, y que yo creo que, de verdad, para Latinoamérica en especial representa una amenaza, y más que una amenaza ya diría ya que es un hecho, ¿no?, que desde allí se pueden hacer planificaciones de operaciones, pueden hacer cualquier cantidad de, llevar a cabo cualquier cantidad de operaciones que atentan contra la ciudadanía, contra los gobiernos, contra la economía, inclusive de algunos países, porque ellos en todas las actividades criminales en las que participan, narcotráfico, minería, etc., etc., bueno, el dinero que se produce ahí es dinero sucio, es dinero con el que infectan sistemas financieros, etc. Entonces, yo lo que diría es que, ojo, si es de verdad cierto que el país sacayó, bueno, me alegro, me alegro porque los colombianos y los venezolanos, los ecuatorianos, los peruanos, etc., etc., podemos decir que tenemos un criminal menos y un criminal importante que tenía mucha capacidad de hacer daño, pero todavía en Venezuela quedan no menos, no menos de 3.000 guerrilleros que siguen haciendo daño y desde allí se siguen planificando alteraciones para toda Latinoamérica. Doctor Iván, muy buenos días y bienvenido a la Hora de la Verdad. Yo quisiera preguntarle, porque hay sospechas, como usted muy bien dice, sobre todos estos sucesos, noticias y supuestas muertes de estos grandes cabecillas, que lo que les sobra es dinero y protección, sobre todo, lastimosamente, en el territorio venezolano. Pero, ¿será esto, posiblemente, si no aparecen los cuerpos nunca y no se puede confirmar la entidad de su muerte, una estrategia, digamos, dígalo usted de manera irónica, de retiro, de pensión de estos criminales, intentando diluir la opinión, fingiendo, como en las películas de ficción, que, pues, lastimosamente el conflicto y todo lo en cuanto al narco en nuestro continente parece, tristemente, una película de ficción. ¿Será esta una salida de estos criminales para, quién sabe usted, irse a las Islas Caimán y empezar a echar cóctel y los pies al aire? ¿O será que, evidentemente, en algún momento el régimen venezolano, o ya sea cuando llegue el gobierno interino, logre alguna posibilidad operativa, se consiga confirmar la entidad? Mira, lamentablemente, la opacidad en el manejo de la información por parte del régimen dificulta tener una visión clara de qué es exactamente lo que pudo haber sucedido acá, ¿no? Ellos no dicen absolutamente nada. Nadie en Venezuela opina absolutamente nada. Eso, por supuesto, abre un abanico de especulaciones en las cuales podemos pasearnos por algunas, entre ellas las que tú acabas de mencionar. Ahora, no es ningún secreto que Venezuela, desde el gobierno de Hugo Chávez, han entregado documentación, ¿verdad? Y esto es algo que yo lo he mencionado y hay evidencia de cédulas y pasaportes que se le han entregado a terroristas, a guerrilleros, a cualquier individuo que el régimen les interese convertirlo en venezolano, como sucedió hace poco y fue un escándalo, pues el caso del señor Saab, ¿no? Entonces, todo esto puede ser parte también de algo que no sé si sea para un retiro específicamente, pero si tú le das una nueva identidad a una persona con un pasaporte venezolano, esa persona puede moverse por lo menos en 120 países del mundo, ¿ok? Esos 120 países del mundo pueden entrar y salir sin ningún tipo de inconveniente. ¿Con qué ideas? Bueno, quizás fortalecer los lazos, los vínculos de estas organizaciones terroristas. Estas estructuras funcionan en diferentes países y tienen sus modalidades. Y bueno, quizás pues así como tenemos un mundo globalizado en la economía, en la cibernética, en la medicina, etcétera, etcétera, bueno, el terrorismo también tiene sus estrategias para, de alguna forma, ampliar sus tentáculos y moverse. Imagínate lo que para un terrorista significa tener un pasaporte, ¿verdad?, que tiene entrada en 120 países, que puede entrar sin ningún tipo de inconveniente. Eso es un arma muy estratégica y sumamente útil, sobre todo en los procesos, en lo que tiene que ver con las reuniones para planificar atentados, planificar alteraciones, como ha sucedido en toda Latinoamérica, que sabemos que desde el régimen, pues se han enviado individuos a Latinoamérica, a Colombia, a Chile, a Ecuador, a Perú, precisamente para desestabilizar, ¿ok? Entonces, todas estas cosas pudieran ser parte de este tipo de proyectos típicos de regímenes como el que tenemos en Venezuela, y que bueno, ellos mismos nunca lo han negado. O sea, Diosdado Cabello lo dijo en su programa de televisión, que sí, ellos harían lo que sea, pues, para desestabilizar la región. Así que, tu especulación o tu planteamiento, más que una especulación, yo creo que pudiera ser algo cierto, pero lamentablemente la falta de información o la opacidad como se han manejado todas estas cosas, no nos permite tener una visión más clara de lo que pudiera estar por venir, o qué hay detrás de todo esto. Tenemos a la vista algún enfrentamiento por el negocio del narcotráfico entre el narcorrégimen y los terroristas de las FARC. Una vez llega lo que llaman la segunda marquetalia a Venezuela, con Santrich, con Iván Márquez, con Romaña, con alias El Paisa, sabemos que se dedican al narcoterrorismo, a narcotraficar, a sacar coca. Y seguramente, pues, el negocio va a ser tan fantástico que ya ha logrado sacar los primeros enemigos. Y esos enemigos, pues, estarían detrás de los que fueran jefes de las FARC, que viven mucho mejor en el país vecino, rearmándose, por lo menos poniéndose robustos para poder atacar al Estado colombiano. Bueno, la pregunta es, ¿será que ya hay un rompimiento entre los agentes del Estado dictatorial de Venezuela respecto de los guerrilleros de las FARC? Mira, hasta donde yo manejo, pues, la nueva marquetalia tiene sus diferencias con una parte de la estructura de las FARC que opera desde Apure. Esta estructura que está en Apure, pues, ha sido parte de la disidencia de las FARC que desde hace años está instalada en este Estado y ellos, pues, se han apoderado de esto y ellos no le rinden cuenta, no solamente, no le rinden cuenta a la nueva marquetalia, no le rinden cuenta a nadie. Ese Estado es de ellos. Ellos tienen, inclusive, un poder que va más allá del militar y exclusivo del político pueden hacer nombramientos de alcaldes políticamente. Tienen una estructura muy fuerte en la frontera. Así que este grupo que opera desde Apure muy posiblemente, pues, tenga sus diferencias o tiene sus diferencias con la nueva marquetalia. Y, obvio, como tú acabas de mencionar, no están dispuestos a compartir las ganancias de las operaciones ilícitas que ellos están llevando a cabo porque no solamente es la droga, es la minería también. Es decir, ahí hay dos fuentes importantes de ingresos millonarios que no tienen por qué cederla. Sobre todo porque ellos no ven ni en Iván Márquez ni en ninguno de ellos, pues, un líder a los cuales ellos tengan por qué obligatoriamente serles fieles, ni mucho menos. Inclusive, si partimos del principio, que la FARC, como tal, desapareció. Porque la FARC desaparece, según se plantea en el proceso de pacificación. Entonces, lo que quedan son estos grupos disidentes y esto, bueno, permite, como yo he mencionado en alguna oportunidad, digo yo, esto permite hacer dibujo libre. Pues yo me voy a hacer esto y ya está, yo no tengo por qué realizar cuenta a ti. Por más que tú hayas sido jefe mío durante no sé cuántos años, hayamos operado en no sé cuántos siglos. Pero ciertamente esto es un hecho. En marzo de este año, ¿verdad?, hubo un intento de la Fuerza Armada venezolana de retomar parte de la PURE y todo le salió extremadamente mal. Fallecieron un grupo importante de oficiales de las unidades de comando de la Fuerza Armada, bochornoso además de esto, en este enfrentamiento. Otros fueron detenidos, que se convirtieron después en unos retenidos, se fueron secuestrados. Y no como dijo Padrino López, que los rescataron. No, no, no. El acuerdo es, yo te voy a entregar a los que se salvaron con la condición que nos dejen tranquilos y operar aquí. Y eso fue lo que sucedió. Entregaron a los militares, a los oficiales militares, y Venezuela y Padrino López entregó el Estado a PURE a la guerrilla. Y ciertamente, pues ahí, como toda estructura criminal, siempre hay sus competencias. Sucede en los barrios. Lo vemos ampliamente conocido, pues en todos los barrios. Cada líder, pequeño líder tiene un espacio en el cual se mueve. Y él, bueno, si viene otro de otro sector, sencillamente lo reciben a plomo y se acabó. Porque así es que ellos dirimen los problemas criminales. O sea, esto puede ser obviamente parte de todas estas, de cómo estas estructuras criminales en Venezuela hacen vida. En Venezuela hay cinco estructuras criminales que, bueno, que han logrado instalarse en esos 944 mil kilómetros cuadrados que representa mi país y pueden andar a lo largo y ancho sin ningún tipo de inconveniente. Estamos hablando de las megabandas, estamos hablando de los grupos narcotráficos, estamos hablando de guerrillas, estamos hablando del terrorismo. O sea, todas estas estructuras están dentro de Venezuela y como acabo de decir, se desplazan sin ningún tipo de inconveniente porque gozan de la protección de Miraflores. Pues, señor Simónovich, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en La Hora de la Verdad. Realmente es lamentable tener que retratar esta radiografía absurda de lo que está ocurriendo en materia de seguridad y de cómo estos narcoterroristas que nunca se desmovilizaron, porque aquí hablan de las ex FARC, no, no hay tal, no existen las ex FARC, existen las FARC que siguen exactamente igual, solo que algunos de sus miembros, eso sí, se convirtieron en disidencia porque decidieron, se cansaron de vivir comiéndole en Texas y cargando un fusil en el monte, entonces se dedicaron a tratar de hacer otra vida, pero realmente siguen siendo las mismas FARC las que aquejan la situación en Colombia y la empeoran en Venezuela. Pues le deseamos muchos éxitos y le agradecemos siempre este análisis para el que seguiremos llamándolo con su permiso. Una cosa más de que quiero agradecerle y esto de verdad les digo, se los digo a mis hermanos colombianos y se los digo desde el corazón, piensen en las elecciones que vienen y piensen por qué van a votar. El señor Petro es una de las peores decisiones que podrían tomar los colombianos, eso es todo lo que quería decir.